Yo siempre tuve la suerte de que mis padres me pudieron dar una muy buena educación en un buen colegio entonces obviamente también ellos por haber hecho ese esfuerzo de darme una buena educación también siempre tenían en mente que yo tal vez estudie algo pero yo estaba muy firme en mi sueño de ser futbolista y como te digo se me pasó por la cabeza en algún momento dejarlo pero también me daba cuenta de que mientras más difícil se me hacía el camino más ganas tenía de seguir entonces dije si sientes algo tan fuerte por una profesión no lo puedes dejar así nomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!